Colombia es caracterizada por tener una diversidad en flora y fauna. En Bogotá encontramos uno de los parques naturales más representativos y grandes del país, donde las personas pueden apreciar gran número de especies. Lleva el nombre de José Celestino Mutis en su honor por iniciar en 1783 la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Su trabicía duró 33 años, dedicando la mayor parte de su vida en la investigación de la especie de vegetales de nuestro país. Bueno, la situación ha venido mejorando considerablemente y he visto crecer el jardín en el buen sentido. Queremos de hecho tener el tropicario más moderno de toda Latinoamérica. Además, el parque cuenta con diferentes actividades sociales y culturales donde las personas pueden interactuar con el medio ambiente. A las actividades que hace el jardín he venido al último viernes del mes, que había una actividad de poesía, de cine y pienso que eso enriquece mucho la cultura de la ciudad. Los recursos e infraestructura que se encuentran en el parque para llevar a cabo dichas actividades y brindar al público una experiencia natural placentera son un ejemplo del desarrollo que está teniendo Colombia en una ciudad inteligente. Tenemos un nuevo set de paneles solares, son cerca de unos 12 que son, digamos, los más actuales. Se han hecho una serie de obras para aprovechar mucho mejor el agua lluvia. Un sistema, digamos, de infiltración de agua y de captación del agua y aprovechamiento de la misma. Se ha invertido en un gasificador y en una máquina chipiadora. Bueno, entonces la idea es aprovechar, digamos, este material vegetal que sale del jardín botánico para producir energía eléctrica. Hoy en día las personas entienden como ciudad inteligente aquella que cuenta con desarrollo y recursos tecnológicos avanzados para brindar una mejor calidad de vida. Pero lo que realmente significa esto, según fuentes como el Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, es que una ciudad inteligente tiene la capacidad para desarrollar información al servicio de los ciudadanos. Bueno, puede ayudar, por ejemplo, las paneles solares, las molinas del viento, para producir electricidad. La tecnología va a ayudar, por ejemplo, a producir energía sin combustibles fósiles, a transformar los sistemas de transporte en donde ya no se van a consumir gasolinas y combustible diésel, sino se va a hacer a través de elementos alternativos. En resumen, el jardín botánico se ha considerado patrimonio de los colombianos debido a su protección y cuidado del medio ambiente. También por todo lo que nos representa de nuestra cultura. Ha confirmado la trascendencia de respetar el medio ambiente para que tengamos la posibilidad de vivir un mundo mejor y podamos transmitirle toda la riqueza de la naturaleza a nuestros descendientes. A pesar de que este sitio no lo frecuente y visite mucha gente, tiene una identidad propia que lo podemos relacionar con ideas de desarrollo y protección del medio ambiente. Acá tenemos cerca de 20.000 plantas concentradas. Aquí se respira un aire mucho más puro que el que se respira a 20, 30 o 40 cuadros a la redonda. Por eso es importante. En segunda medida, acá tenemos patrimonio natural de este país representado. Son cerca de 2.700 especies de plantas acá, más o menos, y la gran mayoría de las plantas aquí son plantas nativas. Son cerca de 2.700 especies de plantas acá, más o menos,